qué tal amigos cómo estáis juanjo mengual con vosotros si quieres saber hoy cuáles son ocho formas muy prácticas para captar emails o leads espera hasta el final que te las voy a contar en este podcast y en este blog te contamos en plan de enfoque puntocom además otras tendencias y novedades en esto del marketing bienvenidos una de las cosas que más me ha llamado la atención viendo el blog con v también de juan merodio es la información que aparece hoy y que dice él en la cual dice que solamente el 14 por ciento de las pymes españolas quieren de verdad adaptarse online eso como dice juan al que sigo y os invito a seguir es sin duda una noticia triste pero también es una excelente noticia para todos aquellos que queremos emprender porque a estos a este 76 por ciento que no tiene previsto estar online le van a adelantar por la izquierda por la derecha por arriba y por debajo es una triste realidad pero es una grandísima oportunidad para barrer todo lo que son empresas del siglo 19 ya no digo 20 bien hoy hablamos de tendencias os he dicho que si os creáis hasta el final vamos a ver ocho maneras que espero te sorprendan alguna por lo menos de captar emails de captar leads que no os pase como a un amigo con el que he comido hoy que me ha dicho que su agencia ha dicho que era imposible captar leads y que el informe que le ha dado es el informe de impresiones en linkedin esta es la diferencia entre coger un profesional o un maripilli del community management bien las 15 maneras las 8 maneras las vamos a ver luego pero antes quería explicaros algunas noticias que a mí me han llamado la atención en esto del marketing en el día de hoy es un día de viento en mallorca entramos en materia si no conoces tick tock una herramienta que está dando mucho 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 que de que decir quédate y escucha de qué va esta herramienta tick tock es una herramienta china de vídeo en el cual son formas de vídeo en el cual tú puedes jugar en estos momentos tiene un crecimiento de 75 millones de usuarios en diciembre pasado y cada mes es una herramienta que dará mucho de sí sobre todo porque ahora dicen que esta herramienta va a potenciar la posibilidad de hacer publicidad en la misma tick tock dará mucho que hablar sin duda en un mes en el que vamos a poner música de entierro google plus va a desaparecer y está a punto de desaparecer quedan tan solo unos meses de lo que va a ser el final de google plus esa famosa red social en la que todos nos creíamos que por estar ahí posicionábamos y que pasa mejor vida sin que todavía nadie sepa de qué va en concretamente google plus ahora hablamos de realidad virtual cómo podemos aplicar la realidad virtual en nuestra tienda nuestro ecommerce bueno pues aquí os voy a poner un ejemplo de una empresa de zapatos que usa con el móvil la posibilidad de que tú estás en la tienda y solamente mirando del zapato acá aquí lo veis en imágenes mirando el zapato ya ves mirándote el pie ya ves los zapatos elegidos como si estuvieran puestos wanna kicks se llama y es una aplicación de wanna buy que es una aplicación de realidad aumentada la famosa realidad aumentada sin duda esos son aspectos aspectos que van a diferenciarnos de aquí al futuro y además con estas aplicaciones la verdad es que uno puede incluso diferenciarse en su mercado local sólo se trata de querer diferenciarse ya sabéis que digo que tú eres diferente o eres barato otra noticia más en este caso hablamos de linkedin linkedin está innovando mucho 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 cada día una de las últimas noticias es que van a hacer lookalike audience o sea hoy tú puedes hacer una campaña con una bolsa de emails y hacer una audiencia a estas personas pues ellos van a hacer lo que hace facebook que es posiblemente hacer la campaña a gente que se parece que tiene parámetros o variables similares a la bolsa de mails que tú has subido los mails obvio decir que se tienen que estar conectados con el mismo mail en la propia red social de linkedin mi última experiencia en linkedin cada creen que tienes cada vez muchísimo más agradable estoy captando leads de verdad según que qué cosas que estoy haciendo y lo cierto es que por un módico precio impacto bastante con el tema de él y sobre todo con los email hay que saberlo hacer no van a hacer spam hay que hacer un mensaje muy claro tu cliente objetivo y definir claramente quién es tu buyer persona pero linkedin está ya estudiando la posibilidad de hacer lookalike es una buena noticia de la herramienta b2b por excelencia ya hablamos de publicidad entramos en materia burger king que está troleando mcdonald's con el big mac lo dice reason why la agencia que lleva esta campaña ha creado de not big mac para trolear a mcdonald's son nombres de productos como como un big mac pero más jugoso y sabroso son los que aparecen ahora en burger king vemos el vídeo que no tiene desperdicio es sin duda después de la noticia de que mcdonald's no tendrá los exclusivos de big mac en europa uno de los momentos más cachondos que he visto últimamente y rápidos de real time marketing en esto del marketing han cambiando han cambiado todo el nombre de sus productos introduciendo comparaciones con el big mac los que veis plan de enfoque puntocom esto estas palabras para acompañar del vídeo concretamente de la campaña los de not big mac tienen nombres como por ejemplo como big mac pero realmente grande como el big mac pero más jugoso y sabrosa el big mac me gustaría que fuera de cualquier cosa menos un big mac es una campaña de la agencia ingo estocolm y con el pan y el cliente de boli Más noticias de publicidad que me han llamado la atención es que La Liga va a ser el patrocinador de la Copa Davis. La Liga está imponiendo un buen criterio en comunicación, en el país cada día veo una noticia enfocando en audiovisuales y ahora es un poco extraño que la Copa Davis esté patrocinada por otro evento deportivo que es La Liga, pero hay que estar y espero que les funcione, puesto que seguro les funcionará por el tipo de audiencia que puedan tener. Vamos a hablar definitivamente de una lista nueva y en este caso de los e-commerce más visitados en España. Bueno, es un análisis de SEMrush que ha anualizado los e-commerce que más tráfico han registrado durante todo el 2018. Amazon, Samsung y Booking se llevan la mayor parte de un tráfico que proviene, insistimos en ello, sobre todo de un tráfico del móvil. El 74% de las visitas vienen del móvil. Aún hoy estoy viendo empresas que enseñan a sus clientes cómo queda la web, etcétera, etcétera, desde un sobremesa o desde un fijo. No, desde un móvil. Es el 74% de las visitas en el e-commerce. El top 3, e-commerce por tráfico web, Amazon, Samsung y Booking y después, corte inglés e-Buy, además de Carrefour, Media Market, de Lord Merlin o Amazon en versión internacional. Renfe, la posición 11, Zara el 13 e Ikea el 14. Pues nada, estos son los, el ranking de las e-commerce más visitadas. Y ahora sí, vamos a entrar en materia con el tema de las 8 maneras de conseguir que captar más leads, más emails en internet. Y vamos a empezar una a una. Vamos a empezar de una manera que sea muy práctica con un pequeño titular. La primera, hacer Facebook Ads. La lista que tú tengas promuevela a través de Ads buscando tu público objetivo. Sí, ya sé que no es muy obvio, pero no por eso tengo que dejar de mencionar que haciendo Facebook Ads, buscando tu público objetivo concreto, vas a incrementar el número de emails. Es tan obvio que algunos, casi todos, no lo hacemos. La segunda, el imán. Un buen imán, un contenido relevante que es solvente el paint, la pupa de tu cliente, puede servir para, haciendo publicidad también en Facebook Ads o en otros canales, puede servir para que tu cliente diga, este me soluciona el problema y si yo me bajo este PDF, seguramente, dando el email, me solucionará el problema que estoy buscando. Dale un poquito al coco, piensa como tu cliente, ponte los zapatos de tu cliente, empatía en marketing y seguramente te irá bastante bien. Seguimos. Otra manera es, algo también que obviamos en nuestra Facebook Page, poner un sign up button, un botón de suscríbete. Algo que también podemos hacer, por qué no, en el mail, en nuestra cabecera o arriba de todo. Hola, Pepe, soy Juanjo, este es mi email, mi email profesional, suscríbete a nuestro boletín, que presumo tendrá contenido de nivel atrayente. Si no, no lo hagas. Otra manera, los pop-ups. Los pop-ups ciertamente dicen que bajan la SEO, pero si total no vas a aparecer, hagas lo que hagas en las primeras páginas, olvida el SEO. Mete un buen pop-up, que sea discreto, que sea fácil de cerrar y que diga, suscríbete aquí y no te pierdas las 10 cosas que tienes que saber para solucionar tu problema como empresa. Los pop-ups son grandes captadores, así como, otro punto más, los que se ponen en la barra de arriba. Yo tengo uno que la verdad es que es el que más mails me capta. Los llaman concretamente las barras de arriba, la barra que sale arriba del móvil donde pone suscríbete, pulsa aquí. Más ideas para poder usar el sign-up, además de en el mail, en el subscription by, pues una técnica que aquí no se usa en España ni en Latinoamérica, no lo sé, y es la técnica del swapping. El swapping es que, imaginaros, que yo tengo una lista de correo electrónico, yo soy consultor, puedes, por cierto, apuntarte en juanjuamingual.es, soy consultor de marketing, y tú posiblemente tengas otra empresa que no seamos competencia, pero tu cliente también es un B2B. Entonces, si yo tengo mi lista de correo electrónico y tú tienes la tuya, pues mi anuncio de captación de clientes puedo ponerlo en el tuyo, en tu lista, en tu newsletter, y el tuyo en el mío. Siempre y cuando no seamos competencia y ofrezcamos contenido de valor o algo de valor en esa captación de emails. Esa fórmula de swapping, de compartir, funciona muy, pero que muy bien. Y para mí, de todas las que os he contado, es la más efectiva. No requiere de protección de datos, puesto que la base de datos, evidentemente, cuando tú te metes el newsletter de otro, el otro ya tiene el tema de sus datos arreglado, con lo cual es una noticia que implica y mete dentro de su propio newsletter. Y hasta aquí puedo leer más noticias en este canal, en plandeenfoque.com o en Mallorca Podcast. Un saludo antes de irnos, antes de dejar este vídeo, acuérdate de mirar alguno de estos dos vídeos que hablan también de lo nuestro, de marketing. Hasta la próxima. Chao, feliz viento. Hasta otra.